Tu palabra dice así, clama a mí y yo me responderé. Aquí estoy Señor, aquí con aquí estoy. Tu palabra dice así, clama a mí y yo me responderé. Maestro, no cabellar, porque mi alma siempre va a estar. Maestro, manda atención. Maestro, una unción especial, una unción especial, una unción especial. Mira, que viene mi vida ya. Aquí estoy Señor, aquí con aquí estoy. Tu palabra dice así, clama a mí y yo me responderé. Aquí estoy Señor, aquí con aquí estoy. Tu palabra dice así, clama a mí y yo me responderé. Maestro, toca brillar, porque mi alma siempre va a estar. Maestro, anda al deseo. Una unción especial, una unción especial, una unción especial. Que viene mi vida ya. La unción especial. Mira. Hey. Gracias por ver el video.